Hey, estamos de enhorabuena, pero que les voy a contar que no sepan ya, si además les hice hasta un live de 3 malditas horas charlando alrededor de esto, y de GeForce Now con EA, aunque bueno, entiendo que haya quien no desee tragarse un video de 3 malditas horas, y en ese caso, decirles, no hay plazo que no se cumpla, si si si, en la región de Latam, más específicamente en México y Brasil, xCloud, si, al fin, ha sido liberado oficialmente, y con ello, tenemos el arranque del Cloud Gaming de Xbox en Latinoamérica, quedamos ahora a espera de ver cómo se desarrolla el arribo a más naciones, recuerden que, para pensar en que xCloud esté disponible en nuestros países, primero debemos tener la sola oferta de Game Pass con su trío de tiers, pues no olviden, xCloud es una característica que se consigue únicamente al contratar Game Pass Ultimate, no se incluye en Game Pass exclusivo de PC, no se incluye en Game Pass exclusivo de consola, y no hay una oferta de xCloud individual, al menos de momento. Game Pass Ultimate, particularmente en México, tiene un coste de 229 pesos, al mes por supuesto, aunque para usuarios nuevos, ya es común que se les oferte la bienvenida por un precio súper accesible, en el caso de México, 10 pesos, en ocasiones por un mes, en ocasiones por 3, gracias a la localización del precio, este es menor con respecto a los 15 dólares estadounidenses que cuesta la misma membresía en modalidad mensual común, el ofertón en dólares según lo aplicable en qué momento, tiene un costo de un dólar, esta es una cuestión importante a considerar especialmente para países en donde no hay monedas regionales, aunque eso directamente con Microsoft, pues me repetiré como ya lo he hecho antes, tenemos la posibilidad de acceder a través de códigos de 14 días que rondan entre 1 y 5 dólares, en caso de que no nos apetezca o no nos sea posible desembolsar mes a mes los 229 pesos o los 15 dólares, de eso ya les hablé en su momento, y en torno a requisitos, tenemos que se apunta en primer lugar necesario un mando compatible, hola alto capo, viene soporte de teclado solo mano, no solo mando lamentablemente, como los juegos que se lanzan son en versión de consola, al no haber en consola compatibilidad para teclado y mouse, necesitamos sí o sí, en caso de que queramos utilizar teclado y ratón, emular con Rewast para que pasen como control de Xbox, jugué como una hora a Battlefield V y luego también le di a Batman Arkham Knight y a Riders, yo creo que llevo unas 4 o 5 horas con Rewast, y si no es posible o si no queremos hacerlo así, definitivamente requerimos un mando, preferentemente uno de Xbox, que aunque no estamos limitados a ellos, son los que supuestamente garantizan pleno funcionamiento, y en sistema y conexión, lo requerido es al menos, para Android, sistema operativo versión 6.0 o posterior, Bluetooth 4.0 o posterior, conexión a internet de 7 Mbps o superior, esto consideremos que hablamos de megas de bajada, con una red de 5 GHz preferentemente, aunque la de 2.4 es compatible, no está garantizado que la mejor experiencia vaya a conseguirse mediante ella. En móviles, por supuesto mencionar que vía cables apropiados, es posible conectarnos incluso con el propio cable Ethernet, y en el caso de Apple, los requisitos mínimos van de sistema operativo 14.4 posterior, iOS, Bluetooth, 4.0 o posterior, conexión a internet de al menos 10 Mbps, insisto, de descarga debemos entender, o superior para iPhone, y 20 Mbps o superior para iPad, conectados preferentemente a un Wi-Fi de 5 GHz o una red de 2.4. Recuerden, ojo, que para jugar en dispositivos Apple, al parecer es obligatorio acceder mediante el portal requerido, xbox.com diagonal play, aquí no parece que haya una aplicación dedicada, pero en Android sí, y ahí es simplemente acceder en la store correspondiente y descargar Xbox Game Pass. En cuanto a Windows 10, los requisitos mínimos van de la versión del sistema operativo de octubre de 2020 en adelante, con Bluetooth 4.0 o posterior, 20 Mbps de ancho de banda o superior, conectándonos a una red Wi-Fi de 5 GHz, o en su defecto una de 2.4, pero preferentemente la de 5 GHz. En caso, insisto, de no sernos posible conectarnos vía cable Ethernet. Y si vamos a utilizar sí o sí Wi-Fi, si contamos con doble banda en nuestro modem router, tendremos que elegir preferentemente la de 5 GHz. Y sí, se puede jugar con datos móviles, pero supongo que hay cosas que considerar dependiendo de exactamente el proveedor que nos esté dando el servicio. Eso ya es muy específico según de qué caso y qué región estamos hablando. De todas formas, ya saben que los links de las fuentes correspondientes se los dejo ahí abajo en la descripción por si quieren visitarlos ustedes mismos. Ay, por supuesto, ojo con esto, que la conexión estimada como mínima necesaria es evidentemente aplicable hablando de los países con compatibilidad oficial. Más allá de eso, si entre más lejos de los servidores estemos, nuestro internet puede no ser necesariamente todo lo brillante que cabría esperar. Puntualizados tales detalles, ahora veamos cómo se dio a conocer esta notición. Como siempre, a través del propio Wire de Xbox, encontramos la entrada correspondiente y citándoles, pues tenemos que Xbox Cloud Gaming se lanza en Australia, Brasil, Japón y México. Sí, aparte de Brasil y México, también llegó a Japón y Australia. Pero bueno, aquí me centro en América y específicamente en Latinoamérica, en donde tenemos ya el arribo de este servicio con par de países para arrancar y ojalá que luego vengan más. Sin enredarme demasiado con eso, pues continúo. En Xbox, nuestra misión es simple, llevar la alegría y la comunidad de los juegos a todos en el planeta. Para lograrlo, aspiramos a empoderar a todos para que jueguen los juegos que quieran, con las personas que quieran y donde quieran. Estamos creando un futuro que combina la herencia de juegos de Xbox y el poder de Azure, un futuro en el que llevamos juegos inmersivos de alta fidelidad a más de 3.000 millones de jugadores en todo el mundo. Ahora estamos dando un paso más para alcanzar esa visión. Xbox Cloud Gaming, como parte de Xbox Game Pass Ultimate, se lanzará hoy en Brasil, se lanzó en Brasil y en México, y en Australia y Japón el 1 de octubre, como se anunció en el Tokyo Game Show. Con este lanzamiento, los jugadores en cada uno de estos países pueden jugar más de 100 títulos de Xbox Game Pass que estén habilitados para la nube y localizados para su país con PC en Windows, teléfonos y tabletas Android y teléfonos y tabletas Apple compatibles. Esto significa que los jugadores tienen la capacidad de continuar su campaña Year 5 en una computadora portátil de gama de entrada, incluso si no es una plataforma de juego. Saltar un juego a una partida de Sea of Tips o con un amigo usando solo un iPhone o probar un título nuevo en una tableta Android. Los jugadores de estos países también podrán jugar a los próximos títulos de Game Pass tan esperados desde el día uno como Halo Infinite, Forza Horizon 5 y Back 4 Blood desde la nube. Con la expansión de Xbox Cloud Gaming a jugadores en Australia, Brasil, Japón y México, ahora estamos abriendo la oportunidad para que más de mil millones de personas en 26 países ya, lo que les decía e insistía desde hace meses y ya más de un año, eso era crucial ver cómo se aumentaba el número de compatibilidades y ya con esto tenemos que en los cinco continentes se puede jugar juegos desde Xbox Game Pass a través de la nube en teléfonos, tabletas y PC. Dado que los juegos en la nube funcionan con consolas Xbox Series X personalizadas, esto significa que estos juegos se juegan en un Xbox in the cloud, lo que brinda tiempos de carga más rápidos y velocidades de cuadros mejoradas a la experiencia de juego. Si bien los juegos en la nube admiten una variedad de controladores, también queremos asegurarnos de que todos los jugadores se sientan bienvenidos o puedan jugar si se encuentran sin un controlador, esto suena como que teclado y mouse van a ser compatibles pero no se emocionen. Para hacerlo, hemos creado soporte para controles táctiles en juegos selectos como Minecraft Dungeons y ADES y más juegos van obteniendo soporte táctil conforme avanza el tiempo y se van metiendo esos updates. Lamentablemente, pues sí, esos controles táctiles son, en efecto, solamente un mando adaptado. No tenemos compatibilidad con otros periféricos. En esencia, sigue siendo un mando, el único con el que podemos jugar en xCloud estrictamente al muy alto porcentaje de los juegos. Por ahí no dudo que haya alguno medio compatible, como ya me hicieron sabedor y pude comprobar hace algún tiempo. En Gears 5 podía al menos disparar con el mouse, pero con el teclado no podía moverme. Concluyendo con la cita, este viaje para llevar Cloud Gaming a estos cuatro nuevos países ha sido una verdadera asociación comunitaria. Como probamos a través de nuestro programa Preview, hemos aprendido mucho de los jugadores que participaron. Gracias a los jugadores de Brasil que llenaron nuestros servidores de juegos en la nube incluso antes de que anunciáramos el lanzamiento de nuestra versión preliminar y los jugadores de México que hicieron de Gears 5 nuestro juego más jugado en la vista previa. En Australia y Japón ha sido increíble ver la adopción de los controles táctiles con Minecraft Dungeons. Simplemente no estaríamos aquí hoy sin esta asociación. Gracias. Luego ya para obtener más información, un link y ojo que aquí también nos están revelando que efectivamente saben todo el tiempo perfectamente desde dónde estamos utilizando el servicio. Yo como entiendo eso de gracias a los jugadores de Brasil que llenaron nuestros servidores de juegos en la nube antes incluso de que se anunciara el lanzamiento de la versión preliminar, me suena que perfectamente sabían que desde Brasil estaban o bien utilizando la beta de Europa, Estados Unidos y Canadá o que estaban aprovechando por allá en 2019-2020 la versión preview de esas regiones. Y qué alegría, como ya les decía el escenario cambiaría y probablemente pronto estaríamos viendo cómo se liberaba ya Xcloud a través de Game Pass Ultimate para la TAM. Y así fue, ni tardó demasiado como todavía llegué a creer pese a ser de quienes confiábamos en que el propio septiembre sería el mes que nos daría ya Xcloud en la TAM. Así que es oficial, en la lista de países compatibles con Cloud Gaming de Xbox tenemos ya a Brasil y México haciendo aparición. Y muchos de ustedes por acá ya están gozándolo. Bienvenido al Cloudy, bienvenido al Cloudy de Xbox. Ajá, es hora de festejar para muchos de nosotros que ya al fin dejamos de requerir VPN para acceder a las diversas versiones de Xcloud. Ya no más, ahora para gozar de todas ellas o de cualquiera solo requerimos poseer la membresía apropiada, siendo tal la mencionada Game Pass Ultimate y conectarnos a través de nuestros dispositivos poseídos o del preferido. Ojalá cada vez más países puedan gozar de lo mismo. Mientras tanto, esperemos que para usuarios más allá de México y Brasil, conectarse a México o Brasil según ubicación puntual, verdaderamente pueda hacerles tener una mejor experiencia con Xcloud frente a la conseguida en los datacenters estadounidenses. Pero en caso de que no les sea posible, recuerden que los trucos ya utilizados por muchos de nosotros desde hace más de un año siguen siendo aplicables, afortunadamente. Así que ahora, pues, podemos jugar perfectamente a una latencia riquísima en Xcloud. La calculo en más o menos unos 20 milisegundos. Esto solamente basándome en sensaciones y percepciones, comparándoles directamente con lo experimentado en GeForce Now, Luna, Shadow y Stadia. Servicios que suelen andarse moviendo en mi caso con alrededor de 30 milisegundos. Y esto francamente no es muy diferente. Por el momento, sin nada más que mencionar y ofreciéndoles pruebas en live, me despido. Yo soy Winmer, gracias por ver y escuchar. Muchísimas gracias por pasearse por acá. Espero que le den duro a través de cualquiera que sea su plataforma de cloud G predilecta, pero en especial si esta es Xcloud y todavía más si son de México o de Brasil. Pásenlo muy muy bien y los leo. Ya saben, cualquier cosa que deseen dejarme en comentarios, en dudas u opiniones, andaré al tanto y trataré de responder. Hasta la próxima. Bye bye.